Realizada y concluida la deliberación conforme los artículos 396 y 398 del Código Provisional Penal de la Nación y en virtud de lo establecido por el artículo 400, segunda parte del mismo texto legal, se fija el día martes 13 de diciembre de 2016 a las 12 horas para la lectura de los fundamentos de la presente. Por lo que el Tribunal Oral en el Criminal Federal de la Provincia de Pampa por unanimidad falla. Primero, hacer lugar al pedido de prescripción de la acción penal que se siguiera contra Néstor Ricardo Alcala y Jaime Leonardo Estirín en la causa número FBB 31.477.2006 de este Tribunal Oral, en los términos de los artículos 59, inciso 3, 62, inciso 2, 172, 174, inciso 5 del Código Penal. Segundo, absolver a Néstor Ricardo Alcala de demás condiciones personales sobrantes en autos por el hecho por el que fuera investigado en las presentes actuaciones, calificado como defraudación agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública Nacional y ocurrido entre los meses de marzo del 2005 y agosto del 2006 de esta ciudad. Tercero, absolver a Jaime Leonardo Estirín de demás condiciones personales sobrantes en autos por el hecho por el que fuera investigado en las presentes actuaciones, calificado como defraudación agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública Nacional y ocurrido entre los meses de marzo del 2005 y agosto del 2006 en esta ciudad. Rigen los artículos 59, inciso 3, 62, inciso 2, 172 y 174, inciso 5 del Código Penal y 402 y concordantes del Código Presidencial Peral de la Nación. Cuarto, poner a disposición del Ministerio Público Fiscal las presentes actuaciones en los fines que estime corresponder en virtud de la petición que formulara en sus conclusiones. Quinto, devolver la documentación que fuera oportunamente solicitada. Regístrese, protocolícese, remítase copia de la presente a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás comunicaciones correspondientes. firman José Manuel Triputi, Marcos Javier Aguerrido, Pablo Ramiro Cialacaba como juez de Cámara ante el Secretario Doctor Jorge Ignacio Rodríguez Verdín.